Luego de la derrota de Independiente Santa Fe frente a Jaguares, por un insólito error del arquero José Silva con un defensa cardenal, Jason Perea fue el protagonista al minuto 3 del partido. Durante una falta a favor de Jaguares, el defensor cardenal, mientras hacía la barrera, se bajó la pantaloneta y por unos segundos mostró de más. Aunque ni el árbitro ni los futbolistas se dieron cuenta, la imagen sí se ha vuelto viral en las redes sociales. A Jason Perea se le olvidó que estaba en una cancha de fútbol y no en el baño de la casa. Hey, habemos menores viendo el partido. Francisco Elpacho Vélez, qué falta de respeto de Jason Perea, jugador de Santa Fe, bajándose la pantaloneta cuando los jugadores saben que la cámara de TV los puede captar en cualquier momento. Qué vergüenza ese jugador Jason Perea de Santa Fe, bajando su uniforme y mostrándole al árbitro el que te conté. Di mayor, vamos con una sanción. A Jason Perea le va mejor como stripper, porque como futbolista no sé cómo llegó a ser profesional. No se sabe si el futbolista recibirá alguna sanción después de lo sucedido. ¿Qué opina usted de este polémico hecho? Los leemos en Antenados.